4 razones por las cuales realizar mantenimiento a los inyectores de gasolina de tu moto o carro. 1. Ahorra combustible. Inyectores limpios y en buen estado atomizan el combustible de manera óptima, lo que mejora la eficiencia y reduce el consumo de gasolina. 2. Rendimiento del motor. Inyectores obstruidos pueden causar pérdida de potencia, tirones o problemas de aceleración. 3. Menor emisión de gases. 4. Inyectores sucios pueden aumentar las emisiones contaminantes del escape. 4. Durabilidad del motor. Inyectores limpios y bien mantenidos ayudan a prolongar la vida útil del motor, reduciendo la posibilidad de daños costosos. Una excelente alternativa para brindar este servicio son los equipos Autoall, que se especializan en lavado y prueba de inyectores de gasolina. Consulta con un taller profesional en soluciones de limpieza y prueba de inyectores.